¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Arrancamos aquí la segunda edición informativa de Saltovisión. En esta jornada jueves 23 de junio de 2016 está el tiempo fresco con cielo nuboso, 17 grados de temperatura, 59 el porcentaje de humedad a esta hora de la noche. Y mucha la información para acercarles durante los próximos minutos. Ya nos ponemos en marcha, estos son los principales títulos. Cursos. La incubadora de empresas multipropósito para emprendedores propone dos talleres en instalaciones del centro comercial. Uno para niños de 8 a 12 años y otro para empresas sobre costos y fijación de precios. Jóvenes. El grupo Jóvenes con Mónica, que apoya la candidatura de Mónica Cabrera a la presidencia de la Mesa Departamental del Frente Amplio, impulsa jornada de política impositiva y los gobiernos de izquierda. Asamblea. Tras asamblea de funcionarios de transporte de pasajeros de la intendencia con el jefe comunal, Andrés Lima, se acordó con formar una comisión entre el Ejecutivo, ADOMS y trabajadores para mejorar el servicio. Deportes. La falta de luz dejó sin jugar a Universitario y Dublín Central, anoche en el Dickinson por la Divisional A. Chile venció a Colombia y jugará la final de la Copa América ante Argentina. Vamos a comenzar con la información. Entonces, GEPIAN es una incubadora de emprendimientos que desde hace ya algunos años está trabajando aquí en el medio. Es una actividad que se lleva en conjunto entre el ámbito público y el ámbito privado. Se propone un taller para los próximos días de impresión en 3D para niños entre 8 y 12 años. Será el martes 28 de junio de 14.30 a 18.30 en el Centro Comercial. Diego Hernández se encargó de dar los detalles. En este caso estamos difundiendo algunas actividades que tenemos para el mes de junio y julio. Empezando por una actividad que es un taller que lo vamos a hacer en las vacaciones de julio. Es un taller que tiene que ver con impresión 3D para niños. Es un taller que está organizado por GEPIAN en conjunto con un proyecto que está siendo apoyado por GEPIAN que es alto tecnológico de un emprendedor que es Walter Guardia. Que va a ser un taller justamente demostrando lo que es técnicas y habilidades para lo que es la impresión 3D aplicada en este caso para el trabajo con los niños. Trabajando a partir de distintas imágenes de dibujos y cosas que los niños quieran elaborar y de alguna manera mostrando esta tecnología que es bastante nueva para la región y principalmente para salto. Entonces ese taller se va a realizar en la tarde del 28 de junio a partir de las 14.30 en el Centro Comercial. El salón de planta alta va hasta las 18.30 más o menos. Incluye una instancia de merienda para los niños que puedan acompañarnos. Y es un taller para niños de 8 a 12 años. Esto es importante porque en cuanto a la edad hay un requisito importante y es sin costo. O sea que estamos motivando a aquellos que se inscriban y también que se inscriban lo antes posible porque los cupos son limitados y las inclusiones vienen a buen ritmo para participar del taller. ¿Tienen que contar con algún material en especial? ¿Alguna PC o algo? No, solamente con asistir y de alguna manera estar presente en la tardecita del 28 de junio. Y bueno, de alguna manera estar dispuesto a crear un poco y traer alguna imagen o algo que quieran crear para ver si se lo puede hacer con esta tecnología. Bueno, esto va a ser el 28 de junio de 14.30 a 18.30 horas. Pero además también se está preparando para julio, entre el 14 y el 15, un taller sobre costos y fijación de precios para pequeñas y medianas empresas. También sobre el tema Diego Hernández nos amplía. En el mes de julio estamos difundiendo otra actividad que en este caso es un taller específico para emprendedores y para empresas y la gente que le interese, profesionales, independientes. Que es un taller de precios y costos. Que de alguna manera el título que mueve el taller es definiendo las variables de rentabilidad de tu negocio. Es un taller dirigido a, como decía, a emprendedores, empresas nuevas en etapas tempranas que de alguna manera están trabajando sobre el diseño de algún producto, que necesitan analizar sus costos y de alguna manera estimar exactamente cuáles son sus costos y definir los precios de sus productos o servicios. Y poder trabajar sobre esos elementos con técnicas de alguna manera y herramientas que son bien prácticas y fáciles de aplicar. Ese taller se va a realizar el 14 y 15 de julio. Es un taller que es organizado también por la incubadora. Se va a realizar en el centro comercial, para el cual ya estamos recibiendo inscripciones con tiempo. Es un taller que se va a realizar de 18 a 22 horas los dos días. O sea, el 14 y 15 de julio de 18 a 22 horas. Y para cualquiera de las dos actividades la forma de inscribirse es mandando un mail al contacto arroba gpian.com.uy o a través del teléfono del centro comercial al 473-324-25. En el caso del taller de precios y costos tiene un precio, o sea, un costo de 500 pesos por persona. Nosotros estamos promoviendo una inscripción temprana hasta el 1 de julio. ¿Lo dicta la propia incubadora? Lo dicta la propia incubadora. En este caso viene un docente específico para el taller, que es el licenciado Federico Michelotti, que tiene amplia experiencia de trabajo y es capacitador de Empretec. También ha dictado talleres en la Cámara de Industria, es asesor de empresas en la Cámara de Industria. Y trabaja mucho con emprendedores y con empresas justamente en estos temas que tienen que ver con el tema de analizar y definir costos y de alguna manera también estrategia de eficacia de precios para productos y servicios. Bueno, vamos a cambiar de tema. Ayer hubo una asamblea en la tarde de los funcionarios del sector OUNIBUS con la presencia del Intendente Municipal y también de los integrantes del Sindicato de Trabajadores ADEOMS. Bueno, tras esa asamblea se resolvió conformar un ámbito de diálogo, una comisión que permita entre la Intendencia, ADEOMS, los trabajadores y el propio Ministerio de Trabajo en poder llevar adelante una serie de cambios en lo que es el servicio urbano en el transporte de pasajeros. Hablamos con el Intendente de Salto, Andrés Lima, sobre el tenor de esta reunión. Sí, hubo una reunión, una asamblea, en este caso que fue acordada entre la Administración, el Sindicato y los trabajadores con el objetivo de plantearnos la temática vinculada a la línea municipal del OUNIBUS en nuestra ciudad. Ahí lo primero que quiero destacar es que el trabajo que venimos realizando de forma coordinada con los trabajadores de la Intendencia, que luego comenzamos en el Departamento de Obras y que los resultados están a la vista con la mejora que se está haciendo en las calles, que luego continuamos en el servicio de recolección, en donde también había dificultades muy grandes y lo venimos de a poco mejorando sensiblemente el servicio. Ese mismo esquema de trabajo ahora pensamos también llevarlo adelante en el OUNIBUS, generando una mesa de negociación en donde va a participar la Intendencia, a través de la Administración va a participar el Sindicato, van a participar los sectores, perdón, el sector del OUNIBUS va a participar también el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El objetivo es también dentro de este esquema lograr una inversión, mejorar el estado de la flota, mejorar el estado de los OUNIBUS, algunas cuestiones también vinculadas con los recorridos, la posibilidad de modificaciones en algunos recorridos, extender el tiempo que los choferes tienen para los distintos recorridos en la ciudad de Salto. Es decir, todo lo que tenga que ver con un servicio que nos preocupa, queremos mejorarlo. Eso claramente cuando uno recorre los barrios, se reúne con las comisiones vecinales, uno de los planteos que surge es el de la línea municipal. Y bueno, a partir de esta situación, en donde en buena medida es resultado del deterioro que ha tenido la línea, que han tenido las unidades, bueno, queremos empezar a trabajar. Uno de los objetivos que nos hemos planteado, por ejemplo, es a partir del mes de julio, de alguna manera, internar una o dos unidades por mes en los talleres del OUNIBUS y poder realizar mejoras, dejarlo en condiciones, cumplir con los recorridos, cumplir con los horarios, definir de forma ya fija para todo el periodo los distintos recorridos, dónde van a estar las paradas. Es decir, que tenemos un trabajo que nos va a insumir algún tiempo, pero lo más importante es que está a la buena disposición y el compromiso de ambas partes, trabajadores y administración, de trabajar para mejorar un servicio que preocupa a la población y a nosotros también nos tiene preocupados. Bueno, algunos de los temas que planteaban los trabajadores y también el propio sindicato, el relacionamiento que se tenía con quien coordina esa área, el señor Jaime Cases, lo consultamos al intendente sobre ese tema, sobre si habrá de seguir o no al frente de esa área y esto nos decía. Tiene que ver un poco con los recursos, ¿no? En la medida en que ha ido avanzando la gestión y hemos podido ir generando recursos, es que fuimos resolviendo los temas urgentes. Fueron las calles, fue recolección, fue el alumbrado, ahora disponemos de algunos recursos departamentales y algunos nacionales que vamos a destinar al OMNUS con el objetivo de mejorar. Aquí buena parte de las soluciones pasa por disponer de los recursos económicos que nos permitan mejorar el Estado de las unidades. Hace un tiempo no lo teníamos, hoy día disponemos de algunos recursos que los vamos a destinar y bueno, dentro de esa planificación también creo que va a ser fundamental esa mesa de negociación y de definiciones en donde el objetivo es mejorar la calidad del servicio. ¿Se va a mantener el funcionario que estaba al frente de la coordinación, el señor Cáceres, ya que el propio gremio también hizo referencia al relacionamiento con los trabajadores? Creo que acá lo importante más que los nombres es lograr acuerdos que permitan mejorar la situación de cada una de las unidades. Esto también va a requerir realizar algunos llamados en la división OMNUS, llamados a mecánicos, llamados a electricistas, llamados a herreros, llamados a choferes. También necesitamos, es un poco el planteo que nos han hecho, la necesidad de disponer de más choferes con destino a la línea municipal, algunas mejoras en la infraestructura del propio inmueble donde están funcionando los OMNUS, es decir, una serie de mejoras que van a llevar algunos meses, pero que la población va a poder verlo. Así como es visible algunas otras áreas de la intendencia que mencionamos en el tema de los OMNUS, en base a esta coordinación, a este trabajo y a los recursos que vamos a volcar al OMNUS, la población va a poder ver en algunos meses una mejora importante. Bien, del transporte local pasamos al transporte a nivel nacional. Venía llevándose adelante una serie de instancias de negociación en el Ministerio de Trabajo entre la empresa Núñez CINSA y además también los trabajadores. E incluso se había hablado de un paro en el transporte interdepartamental para este viernes. Bueno, finalmente se llegó a un acuerdo entre la empresa, los trabajadores y el Ministerio y se destrabó esta situación. No habrá paro en el transporte interdepartamental este viernes 24 de junio. Obviamente que iba a ser un viernes muy movido en cuanto a lo que es el movimiento de pasajeros, ya que estará comenzando las vacaciones de julio y por lo tanto se preveía una asistencia y por supuesto una presencia masiva de turistas que se iban a estar dirigiendo a otros puntos del país. Así que esa situación quedó solucionada en la tarde de hoy. Antes de la pausa, indicarles que esta noche a las 8, en algunos minutos está prevista una asamblea general en el Palacio Córdoba del Grupo de Apoyo a la Tradición Salteña. Se vienen varias actividades para los próximos días, por lo tanto las parcerías que integran este grupo están invitadas a esta asamblea general prevista para hoy. 20 horas en el Palacio Córdoba son temas importantes a tratar y por lo tanto se les pide total y puntual asistencia. Hacemos la pausa, regresamos en Minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! Red Pagos ¿Te acordás lo bien que te sentías cuando ayudabas a tu escuela? Volvé a sentirte así. Volvé a la escuela con Red Pagos. Mencionando tu cédula en cada transacción, participás de 10 premios dobles de 50.000 pesos para vos y para la escuela que elijas. Y un gran premio final de 500.000 pesos para vos y 500.000 pesos entre las dos escuelas que elijas. Ganar y ayudar están tan cerca como Red Pagos. Red Pagos. Más cerca. Macro Impresos. Cartelería comercial. Ploteo vehicular. Banners para 15 años. Eventos y cumpleaños. Letras corpóreas. Macro Impresos. Avenida Barbieri. 1431. Teléfono 473-39-827. Macro Impresos. Volvieron los días Movistar. Este jueves, viernes y sábado, elegí Movistar con los mejores descuentos en smartphones 4G en todos los locales Movistar del país. Vení a Movistar y descubrí una gran variedad de smartphones seleccionados con descuentos del 20, 30 y hasta un 40%. Y si sos cliente Movistar, tenemos descuentos especiales en smartphones para tu segunda línea. Aprovecha. Movistar. La nueva aplicación de Santander te permite acceder a tus cuentas, pagar facturas y realizar transferencias estés donde estés. Un sistema único te permite encontrar la sucursal más cercana y consultar el número de clientes en espera. Así aprovechás tu tiempo al máximo. Queremos sumar valor a tu vida. Santanderizate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llega Ciberlunes también a Motociclo. Hay descuentos increíbles con cualquier medio de pago. Por ejemplo, te llevas este televisor LED HD Spica de 32 pulgadas con sintonizador digital por solo 189 dólares. O este lavarropas mi idea de carga superior hasta 6 kilos por solo 199 dólares. Aprovechá ahora los descuentos de Ciberlunes. Aprovechá ahora los descuentos de Ciberlunes en todos los locales Motociclo en motociclo.com.uy o por el 2-907.000. ¡Motociclo! ¡Nadie es más grande! ¡Nadie es más cerca! ¿Dónde es tu mesa Salus? Y el más rico jugo de frutas. Comés con Salus, te cae liviano. Todas le hacemos promesas a nuestro pelo. Te encanta tu nuevo color, aunque prometiste no volverlo a hacer, ¿te acordás? DAB combina reparación instantánea con nutrición progresiva para prevenir que el daño vuelva. Nuevo DAB, excepcional en la reparación y prevención del daño. Los gérmenes pueden esconderse en cualquier lado. Por eso creamos Pim Lavandina en Gel. Más espeso, más preciso, más versátil, para matar todos los gérmenes, donde quiera que estén. ¿Cómo Sif venció a la suciedad del baño? La princesa limpió y limpió, pero la suciedad del baño seguía esparciéndose, hasta que recurrió al poderoso Sif Baño. Sif eliminó fácilmente el sarro y los restos de jabón, para dejar el baño impecable y reluciente. Siempre hay un final brillante con Sif Baño. Frío, lluvia, viento, el invierno ataca por tres. Para protegerte, Vitacea presenta la triple defensa. Es una fórmula concentrada de vitaminas C, E y A, que mantiene altas tus defensas, ayudando a prevenir gripes y resfríos. Mejor que curar una gripe, es prevenirla. Vitacea, la triple defensa. Vamos a seguir con otros temas. El grupo Jóvenes con Mónica, un grupo de jóvenes que apoya la candidatura a la presidencia departamental del Frente Amplio de la doctora Mónica Cabrera, prepara una jornada sobre política impositiva. Será este próximo viernes, Julia Ruggeri y Patricia Catani nos informaron. En el marco de la campaña electoral interna del Frente Amplio, y en apoyo a nuestra candidata, la compañera Mónica Cabrera, a la presidencia departamental del Frente Amplio, es que tomamos esta iniciativa de agruparnos como jóvenes con Mónica. Y, bueno, uno de los objetivos trazados que nos planteamos como jóvenes es priorizar la formación política. Entonces es que decidimos autoconvocarnos a la formación y, bueno, promoviendo justamente estas instancias. Como jóvenes creemos que Mónica es una garantía para nosotros dentro del Frente Amplio de que vamos a ser escuchados, de que vamos a tener nuestro lugar, y que apuesta a la formación, que es lo más importante para nosotros hoy en día como jóvenes. O sea, buscar nuestro lugar, pero también sabiendo que tenemos el deber de formarnos en política para poder participar mejor. Y, bueno, por eso estamos haciendo una actividad con un tema que hoy en día es tan auge, que todo el mundo está hablando. Entonces creemos que es necesaria la información y escuchar todas las visiones. Por eso estamos haciendo esta actividad de jóvenes con Mónica, que va a ser sobre políticas impositivas en los gobiernos de izquierda y los gobiernos de izquierda. Creemos que es importante poder tener todas las visiones y poder informarnos. Así que invitamos a todos, jóvenes y no, todas las personas, es abierto. Los jóvenes dieron su visión sobre la actualidad de la militancia política juvenil de la izquierda, más allá del hecho puntual de las campañas preelectorales. Se siguieron brindando tanto Ruggeri como Catani detalles de lo que va a ser esta actividad política y este taller que se brindará en la jornada de mañana. Va a ser este viernes a las 18.30, arranca puntual, en el local del Frente Amplio, Uruguay 1372. Y vamos a contar con la presencia del compañero Santiago Soto, que es licenciado en Ciencias Políticas y Ciencias Económicas. Es el director del INJU y además es el secretario general del Partido Socialista, el adjunto. Contaremos con la presencia de la compañera Soledad Marazano, Edila, dirigente de Frente Amplista, contadora. Y bueno, por supuesto va a estar nuestra candidata, Mónica Cabrera, que es abogada, es dirigente del Frente Amplista y bueno, es la candidata. ¿Qué visión hoy tiene la militancia de jóvenes en el Frente Amplio? Creemos que es buena, que hay buena cantidad de gente que está activa, que está... Pero creemos que es importante también buscar los espacios de, como te decía, de poder formarse en política. Creo que es una juventud que está, que sabemos que está, que la vemos en todas las actividades, que la vemos a la hora de hacer cosas, está. Pero creemos que necesitamos, como una autocrítica, poder formarnos más, porque creemos que es la responsabilidad de hacer política. Muy bien, señores. Bueno, vamos a continuar ahora en el capítulo deportivo. En la noche de ayer, lamentablemente, no pudo disputarse el encuentro que se había previsto por el complemento de la Divisional A. Algo habíamos comentado aquí, hubo problemas con el equipo, el grupo electrógeno que suministra la energía para el encendido de las torres del Dickinson. Lamentablemente, no se pudo cumplir esa fecha, que seguramente se habrá de reprogramar. El partido que debían disputar anoche, universitario, y el conjunto de Dublín Central en el marco del cierre de la octava fecha de la Primera Divisional A en el fútbol salteño, debió ser suspendido en el estadio Dickinson debido a la falta de luz. No anduvo el generador, que está ubicado allí en la tribuna Irasoki, sobre el sector del Talud. Y, en definitiva, el conjunto rojo de la calle Brasil y el equipo de la calle Rivera se quedaron sin jugar en este partido que completaba la octava fecha. Y va a haber que reprogramarlo, en definitiva. Había algo así como 50 personas que estaban... El partido que iba a comenzar 19.30, prácticamente 5 minutos antes, todavía no tenía luz el campo de juego, simplemente con un foco que está ubicado allí en las cabinas de prensa de la tribuna España. En el Dickinson, de alguna manera, alimentaba para que los equipos pudieran hacer una especie de precalentamiento muy liviano. Pero, finalmente, no se contó, no se pudo jugar el partido. Marcelo Díaz, con una buena disposición, esperó hasta una hora para que el generador andara, en definitiva, y se pudiera poner en marcha lo que era el partido de fútbol, ya prácticamente sobre las 20.30. Se determinó la suspensión de este partido que se va a tener que reprogramar y, de alguna manera, también contribuye poco esto al fútbol salteño. A veces, uno marca lo que es los incidentes que se protagonizan, las denuncias en los formularios, la amenaza de muerte que hubo, en este caso, por parte de un entrenador. Pero esto también es, de alguna manera, generar un problema dentro de un fútbol salteño que trata de ser serio, profesional, pero estas cosas no contribuyen a hacerlo. Bueno, era lo que brillaba en la noche de ayer, ahí sobre el estadio Ernesto Dickinson, lamentablemente, aparte de que había poco público, bueno, se tuvo que suspender esa etapa del fútbol salteño y seguramente se va a estar reprogramando en el correr de los próximos días y, por supuesto, esperar que esto no vuelva a suceder, ¿verdad? Vamos del fútbol al boxeo. Pues el sábado en Buenos Aires, tres pugilistas salteños van a estar disputando una serie de títulos en esa capital argentina, Rafael Sosa Pinto, Soledad Macedo y el Perla Negra Rodríguez. En conferencia de prensa dieron detalles de lo que va a ser esta pelea. Ya habíamos peleado a 10 rounds, perdimos por puntos, o sea que hicimos toda la pelea y ahora también continuamos los entrenamientos y habíamos parado unos días del descanso, pero después luego arrancamos de vuelta a entrenar y se presentó esta oportunidad. Estuve mirando ahí muy poco, pero tiene también la mitad de las peleas que tengo yo y todo y uno siempre va con... nunca piensa en perder. Creo que todos vamos a ganar, entonces vamos a ver qué se hace. Es muy buen boxeador, es un boxeador que se juega, pega muy duro y bueno, hay que estar atento a uno para que las cosas salgan bien. Y con Faría venimos de... de que yo era campeón en la categoría supermediano, que íbamos a pelear y nunca se llegó a dar la pelea. Bueno, ahora se dio un crucero y bueno, creo que los dos nos agarramos otra etapa. Él me agarró más maduro y bueno, él también a medida que vamos creciendo con cada pelea, yo creo que va a ser una pelea linda y que entre todos queremos buscar un buen resultado y traer el cinturón hacia Salto. Estas peleas que son muy importantes, digo, más para ellos que para mí, digo, la mía va a ser 8 rounds, digo, la de ellos son 2 títulos. En la misma noche, en la misma cartelera, va televisado para todo el mundo y creo que es una buena oportunidad para ellos y me pone contento de que nuestro deporte salga adelante. No sé nada todavía, vi que tiene 18 ganadas, 2 derrotas. No vi nada de él, la pelea se confirmó sobre la marcha esta semana. Ya íbamos a ir con Soledad y ya teníamos confirmado eso y bueno, justo se dio y ya se aprovechó. No sé bien en qué club es, pero yo estoy confiado, vengo de una lesión de una rodilla que tuve, pero estoy bien y creo que voy a hacer una buena pelea y bueno, espero traer un mal resultado. Esto será el sábado entonces en Buenos Aires que habrán de estar disputando diferentes peleas estos pugilistas de aquí de salto. Entonces, bueno, toda la suerte para ellos se va a poder ver a través de la grilla de programación de cable visión salto, en este caso a través de Fox Sports. Hacemos la pausa, tenemos más del ámbito local y más del deporte para compartir con ustedes. Macro impresos, cartelería comercial, ploteo vehicular, banners para 15 años, eventos y cumpleaños, letras corpóreas, macro impresos. Avenida Barbieri, 1431, teléfono 473-39-827. Macro impresos. Todos los días, en más de 200 de tus marcas favoritas en todos los rubros, Santander te ofrece los mejores beneficios y descuentos con sus tarjetas de débito y crédito. Siempre, queremos sumar valor a tu vida. Santander y Sáate. Llega Ciber Lunes también a Motociclo. Hay descuentos increíbles con cualquier medio de pago. Por ejemplo, te llevas este LED Smart TV Spica de 39 pulgadas con sintonizador digital por solo 329 dólares. O este refrigerador LG de 312 litros frío seco con tecnología inverter por solo 569 dólares. Aprovecha ahora los descuentos de Ciber Lunes. En todos los locales Motociclo. En motociclo.com.uy o por el 2-907.000. Motociclo. Nadie más grande. Nadie más cerca. A ver qué llevo. Llevo una Salus, pomelo, mejor una naranja. Y si llevo pera, una manzanita, bueno, una limón. Llévalas todas. Una para cada día de la semana. Tenés razón. Ricas, livianas, naturales, tienen todo. Por eso las querés todas. Agua, Salus y el más rico jugo de frutas. Comes con Salus, te cae liviano. Presentamos los nuevos antitranspirantes comprimidos, que duran lo mismo que los grandes. La nueva tecnología comprimida de Rexona y Dab reduce el tamaño del envase ofreciendo la misma protección que los grandes. Usalo como siempre y te aseguramos la misma cantidad de aplicaciones en un envase más chico. Nuevos antitranspirantes comprimidos. Lo mismo para vos, mejor para el planeta. ¿Por qué tenés ese perfume tan rico? Es ella. La lavaron con Comfort concentrado. ¿Comfort? ¿Y yo puedo tener ese perfume? Chao, hoy empiezo una nueva vida. ¡Woohoo! Comfort, perfume que da vida a tu ropa. Impulse, seguí tu impulso. Con caldo honor, el arroz queda increíble. Volvieron los días Movistar. Este jueves, viernes y sábado, elegí Movistar con los mejores descuentos en smartphones 4G en todos los locales Movistar del país. Vení a Movistar y descubrí una gran variedad de smartphones seleccionados con descuentos del 20, 30 y hasta un 40%. Y si sos cliente Movistar, tenemos descuentos especiales en smartphones para tu segunda línea. Aprovecha. Movistar. La realidad es que obviamente el desafío del productor es poder generar un contenido y que a la gente del otro lado lo acepte. La manera de trabajar nuestra es poniéndole mucha pasión. Realmente esto es así. Lo más atractivo que tiene esto es que lo que hicimos ayer ya está, ya pasó. Ahora el productor lo que tiene de bueno es el dinamismo que ya está pensando todo el tiempo en qué vamos a hacer la próxima. Para nosotros no hay un no, obviamente pueden haber cosas que no se pueden hacer, pero tratamos de que no, que el no no exista, porque si existe el no, no podríamos haber hecho un montón de cosas que hicimos. En Casa Yañez, más oportunidades para disfrutar con nuestras ofertas comprando con Creditel, que te da 16 cuotas sin recargo y ganá un coche cero kilómetro. Además, te facilitamos la tarjeta para adquirir colchones, muebles y electrodomésticos. Todo en Casa Yañez. Junto a Enviator Viajes. 16 grados la temperatura a esta hora de la noche aquí en Salto. El coordinador del área de comisiones vecinales, nos referimos al señor Gilberto Soto, hizo referencia a un acuerdo celebrado entre la Intendencia y la Comisión Vecinal del barrio Federico Moreira. Tras esta comisión haber obtenido su personería jurídica, se les entregaron una serie de terrenos que, bueno, habían sido donados por una familia, la familia Margal concretamente, para ser utilizados en, básicamente, espacios de recreación y de medio ambiente para toda esa zona. Al respecto de esto nos decía el señor Soto. Desde que estuvimos en la Junta y ahora que estamos ejerciendo la coordinación de comisiones vecinales, seguimos todo ese proceso en la cual hubo que requerir a documentos que habían sido guardados en su momento y con la buena voluntad del Intendente Andrés Lima de devolverle a la gente lo que era de la gente, pudimos lograr de que hoy la comisión vecinal se hiciera cargo de ese terreno con un comodato en la cual, sin duda, hay una contrapartida. Ellos se encargarían de la limpieza, ya está funcionando una plaza, una cancha y son más de 15 padrones en la cual también se va a hacer un salón comunal y algunos espacios de recreación que realmente están necesitando, no solamente el Federico Moreira, sino toda la población de la zona y estamos hablando alrededor de 12.000 personas. O sea que es todo un logro porque también a nosotros nos preocupaba que se generaran asentamientos irregulares, sobre todo eso porque es algo que no queremos que se continúe. La comisión ya tuvo algunas intervenciones en la cual ayudamos desde acá, reforzando el pedido a la policía porque se había contatado que ya había intenciones de que se asentaran ahí también, en terrenos que realmente fueron donados con otro fin y que la gente de la zona tiene una gran necesidad de espacios libres. Bueno, Soto también hizo referencia al tema de estos terrenos que fueran donados por una familia, la familia Margal. Obviamente que son terrenos que no están aptos para la construcción de viviendas, pero sí para la creación de espacios recreativos para esa importante zona de la ciudad de Salto en la zona sur. Pese a que Margal cuando donó los terrenos a la comisión también puso una serie de condiciones del cuidado y demás, dentro del comodato también están las contrapartidas y el cuidado de esa zona porque realmente están donados para un fin. O sea que en ese sentido no va a haber problema, ya durante todo este año de este periodo que ya estamos llegando, culminando, hemos estado en contacto permanente con la comisión, la comisión ha estado trabajando en los terrenos, en el cuidado, en hacer lo que se puede, pero no tenía, digamos, un comodato en sí como para recibir donaciones de instituciones y de algunas personas o de empresas que puedan contribuir al mejoramiento de la zona. Muy bien, señores, vamos a continuar con la información deportiva. En este caso volvemos a repasar algunos temas del ámbito internacional, en este caso la Copa América Centenario tiene un nuevo finalista o tiene otro finalista, mejor dicho, aparte de Argentina, será Chile quien el domingo se enfrenten por esta Copa América Centenario. Venció anoche en un partido bastante particular 2 a 0 a Colombia. Chile se clasificó finalista de la Copa América Centenario al derrotar al conjunto de Colombia por 2 a 0, goles convertidos en la primera parte por intermedio a los 6 minutos de Charles Aránguiz. En definitiva la apertura para el conjunto chileno después de ese cabezazo de Juan Guillermo Cuadrado hacia atrás que dejó vulnerable al arquero Ospina. El remate en definitiva de Charles Aránguiz para la victoria parcial del conjunto trasandino, el 1 a 0 allí en Houston en un partido que estuvo detenido durante una hora y media producto de una fuerte tormenta que asustó, en este caso, a la ciudad estadounidense. El 1 a 0 por parte de la Roja Trasandina y luego iba a llegar el gol del ex Boca Junior. José Pedro fue en salida a los 10 minutos para establecer el 2 a 0 y la victoria en definitiva de Chile del equipo dirigido por el argentino Juan Antonio Pixi que va a jugar la final el próximo domingo ante la Argentina que viene a derrotar a Estados Unidos por 4 a 0. partido que va a las 21 horas el próximo domingo y que va a definir el campeón de la Copa América Centenario reviviendo de alguna manera lo que fue la final del año pasado entre argentinos y chilenos por la Copa América que se disputó en suelo trasandino. Muy bien señores, vamos a seguir con otros temas. En este caso el técnico del fútbol sala de Ferrocarril. Con él hablamos de varios temas, entre ellos lo que ha sido la formación de dos cracks uruguayos, Suárez y Salteño, Suárez y Cavani. También fue otro de los temas que se abordó con Marcelo Bopido, quien precisamente está aquí en Salto. Suárez y Cavani hay dos, uno Suárez y un Cavani, como decir que todos quieren ser Messi. Yo digo siempre lo mismo, cada uno tiene que ser quien es. Y cuando miran en Cavani y Suárez, miren el sacrificio que hicieron, porque la gente mira mucho el dinero que tienen, pero no el sacrificio que hicieron para tener ese dinero. Yo a Cavani lo he visto cuatro o cinco veces entrenar a Napoli, tengo amigos que jugaban con él. Y tenía doble turno, tres turnos, a las dos de la noche se va a dormir, tiene alimentación, tiene un montón de problemáticas un jugador de fútbol. No es, como yo les digo a todos, no es que estás en el bar sentado y lo llamaron a Cavani y vine a jugar a Napoli. Es un proceso de trabajo. ¿Y cuándo es que él creció? ¿Cuándo estuvo en Europa, sobre todo en Palermo? Y lo que yo les vengo diciendo a todos, ¿por qué no los preparamos desde aquí a los niños? Esperar a que lleguen a 20 años y que se vayan a Europa. Los podemos trabajar de aquí, acá está la herramienta para trabajarlos. Cuando uno llega a 20 años, entonces sí, ya está preparado. Pero si muchos se acuerdan, espero no equivocarme. Cuando Cavani se fue de aquí, casi nadie lo conocía. Creo que no me equivoco. Lo conocieron cuando empezó a jugar en Palermo. Y ahí empezó a mejorar, como es Suárez. Pero ellos esas características ya la tenían. Nada más que había que sacarla afuera y nadie tuvo la calidad, digo entre paréntesis, o la visión de hacerlo trabajar de pequeños. Imagínate si Suárez y Cavani hubiesen hecho trabajos técnicos, coordinativos, motorios, de técnicas de base, de pequeños. Hubiesen sido al menos 20% o 30% más de lo que son ahora. Porque ciertas cosas grandes ya no las puedes aprender. Se aprenden solo de chicos. Porque, como digo siempre, el niño de 7 a 10 años es la época que aprende más. Es como una espuña, donde agarra todos los conceptos. Después, cuando te vas volviendo más viejo, ya tenés menos conceptos. Igual, el ejemplo cuando tú manejas. Cuando seas joven, a 20 años manejas muy rápido. A 80 vas a 20 kilómetros a la hora. Porque tus neuronas, tus células, todas ya comienzan a decaer. Bueno, esto es lo mismo. El deporte es eso. Exactamente igual. ¿Cuál es el mejor consejo que le puede dar un padre a un niño que lleva al babyfutbol? Que no hable. Que esté callado. Que deje jugar a su niño. Cuando tú juegas con libertad, y es un juego, y estás alegre, juegas mucho mejor que si estás presionado. Los padres no tienen que hablar. Señores, la pausa. Estamos con tiempo fresco, 16 grados de temperatura. A esta hora de la noche de jueves por aquí, por Salto. Queda más del ámbito local para compartir con ustedes en minutitos nada más. Super Promo Franquicias 2016 en La Cardio. Afíliese ya. Si usted tiene entre 0 y 60 años, durante 12 meses paga el 50% de la cuota. Desde los 61 años, durante 6 meses, paga el 50% de la cuota. El médico a su casa a las 24 horas del día. Además, importantes beneficios. Policlínicas gratis en Medicina General. Enfermería gratis a domicilio y en nuestros locales. Electrocardiogramas. Control de presión arterial. Inyectables. Curaciones. Subida en manos de un calificado equipo médico. Con 34 años de experiencia. Afíliese y siéntase protegido. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Confiable. Rápida. Y eficiente. Volvieron los días Movistar. Este jueves, viernes y sábado, elegí Movistar con los mejores descuentos en smartphones 4G en todos los locales Movistar del país. Vení a Movistar y descubrí una gran variedad de smartphones seleccionados con descuentos del 20, 30 y hasta un 40%. Y si sos cliente Movistar, tenemos descuentos especiales en smartphones para tu segunda línea. Aprovecha. Movistar. Movistar. Todos los días, en más de 200 de tus marcas favoritas en todos los rubros, Santander te ofrece los mejores beneficios y descuentos con sus tarjetas de débito y crédito. Siempre. Queremos sumar valor a tu vida. Santander y Sáate. Quien ama su pelo sabe el color de su elbib. Yo me enamoré del beige. Repara totalmente el pelo dañado hasta las puntas. Elbib Reparación Total 5 de L'Oréal Paris. Cinco problemas, una solución. Hay un Elbib para vos. Descubrilo. Esta semana tenemos un préstamo especial para vos. 25.000 pesos en 18 cuotas de 1860. ¿Y ya que estamos? Participás de un sorteo y vos elegís el premio. Hay un ganador por día. Vas a ver que te conviene. Con la solidaridad organizada, el mundo anda. La Reserva Natural Salus cuida el tesoro más importante. ¿Quieren encontrarlo? En la casa de Guasubirá sabrás más de mí. Yo sé, el monte autóctono. Para encontrar el tesoro hay que conocer la leyenda. ¡Estuma! ¡Vamos a la fuente! ¿Descubrieron el tesoro? El agua. Sí, pero miren un poco mejor. El verdadero tesoro son ustedes, nuestro futuro. Para cuidar la pureza de nuestro tesoro más importante, protegemos nuestro origen. Fuente de orgullo del Uruguay. Salus. Está en tu naturaleza. ¿Qué haces para mostrar tus axilas? Solo te depilás, ¿no? Pero cada vez que te depilás podés irritar tu piel. Dab es diferente. Es el único con un cuarto de crema humectante que ayuda a que la piel se repare por sí misma. Entonces, para cuidar tus axilas, usa Dab. Protección efectiva. Axilas espléndidas. Es el mejor guión que leí en años, pero tengo que tratar químicamente mi pelo para cada escena. 3M presenta Blindaje Platinum Expert Dose. Pelo increíble. Más que protegido, blindado. El tratamiento de salón en tu casa. Por años, las mujeres se preocupaban por las arrugas de los ojos, pero son el contorno del rostro y cuello los que revelan tu verdadera edad. Nueva Pons H-Miracle Freeman Lift. Un serum efecto lifting, especialmente diseñado para el contorno Y de tu rostro. Fortalece las fibras sueltas desde adentro y levanta la piel flácida por fuera. Un contorno Y más firme y levantado. Y es la nueva forma de la juventud. El Ketchup Helmans está hecho con tomates naturales. Y creo que por eso es muy natural que acá todos digan lo que piensan. ¿Me puedo llevar el auto? Te lo devuelvo a la 1, a las 2 de la mañana. ¡Horror! Pero ahí es la hora en que empieza el sucul. Tomates naturales. Frío. Lluvia. Viento. El invierno ataca por 3. Para protegerte, Vitacea presenta la triple defensa. Es una fórmula concentrada de vitaminas C, E y A, que mantiene altas tus defensas, ayudando a prevenir gripes y resfríos. Mejor que curar una gripe, es prevenirla. Vitacea. La triple defensa. La vida es mejor cuando las cosas se dan naturalmente. Por eso Nativa logró unir lo mejor del jugo de fruta con lo mejor de la Sierra de las Almas. Nativa, vos tenés tu agua. Muy bien señores, vamos a seguir con otros temas. En este caso, el responsable de los centros MEC en Salto, Marcelo Rodríguez, se refirió a la instalación de una muestra fotográfica vinculada a la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, esto es en la Biblioteca Feliz Alizazola. Y también se refirió a los cursos para adultos para manejo, o por lo menos interiorizarse, del tema de las tables de los adultos mayores, precisamente. Estamos en la muestra de OPP, de OPP Integra, que es un proyecto asociado con centros MEC, que se está visitando todo el país, va a estar en todos los centros MEC de todo el país. Se trata de una muestra de ciudadanos comunes, realizando actividades, ya sea en turismo, trabajando, o haciendo deportes. Y bueno, nos visita hoy a Salto y va a estar hasta el 29 de junio. ¿Dónde se visita? ¿Dónde se puede visitar? Aquí en la Biblioteca Feliz Alizazola, donde se encuentra el centro MEC de Salto. Perfecto. ¿Va a venir gente para la habilitación, gente de la OPP también, para dejarla inaugurada formalmente? Sí, esta tarde tendremos la visita de la directora de proyectos de interior de OPP Integra, la cual vamos a estar recibiendo en la tarde de hoy. Perfecto. Otra actividad que el centro MEC está encarando tiene que ver con las tables de los adultos mayores. Actividades básicamente como para acercar a los adultos mayores al manejo de esas herramientas. ¿Cómo se está llevando a cabo? ¿Con quién? ¿Y cuál es la idea o el objetivo? Bien. Sí, un poco es calmar la ansiedad, ¿no? Ante las tantas consultas de los abuelos por el tema de la tablet y sabedores de que va a costar venir a Salto. No va a costar, pero va a demorar un tiempo, hasta por lo menos mediados del año que viene. Lo que se resolvió hacer es conseguir prestadas tables con Plan Seibal y hacer un trabajo con Flor de Seibu, con la gente de la UDELAR, en un traspaso de conocimiento, ¿no? Es un breve taller que se hace los sábados de tarde, aprovechando el solcito del sábado de tarde, con los abuelos y con los estudiantes de Flor de Seibu. Bien, ¿y cuándo sería la próxima actividad? Este sábado en la plazoleta Benito de Paula. Acá se inscriben porque son 20 tablets que tenemos prestadas, donde nosotros le damos la tablet al abuelo y los chicos de Flor de Seibu ayudan a manejarla. Bien, la idea es que haya un acercamiento primario, digamos, a esa herramienta. Sí, es un acercamiento primario para saber con qué se van a encontrar y un breve taller de cómo se debería manejar. Sobre todo el tema del táctil, que es lo que más cuesta a veces, ¿no? Cuando uno desconoce esa tecnología, el enfrentarse a una de ellas de golpe, como que no sabe manejarla. Entonces, es más bien ese vínculo, romper ese perjuicio de que no lo voy a poder manejar. Bueno, también se refirió el representante de los centros MEC a las actividades que se están cumpliendo en distintos puntos del interior del departamento con animadores y donde también el centro MEC está presente. En el interior estamos trabajando a través de talleres de guitarra, de teatro, hay un taller de coro también. Sobre todo en esas actividades y en actividades concretas de festejo, como el Día del Abuelo y ese tipo de actividades. Lo que propone el animador que se encuentra en el centro y lleva adelante en su localidad. ¿En cuántos lugares está presente el centro? Actualmente tenemos 7 centros MEC porque tenemos uno que se encuentra cerrado porque lo estamos por mudar. En breve la Intendencia está arreglando un nuevo local para irnos a dos naciones, el que teníamos en la zona este. Actualmente tenemos 7 en Salto Capital y en las 6 alcaldías. Bien, ¿están presentes permanentemente entonces? Sí, por el momento estamos en todas las alcaldías. Vamos a seguir con otros temas. En este caso la directora del Jardín 103, Susana Milesi, informó sobre un espectáculo previsto para este sábado. Un espectáculo teatral en el gimnasio del Club Nacional. Parte de la recaudación por ese evento se destina a la institución educativa. Bueno, esta actividad que se realiza conjuntamente con TATETI, Tierra de Chicos, es una actividad en el Club Nacional. Comienza, se abren las puertas del club a las 3 y cuarto de la tarde para que las familias ya puedan ir comprando su entrada a la que no lo hizo. Y si no, puedan ingresar y buscar el mejor lugar para mirar el espectáculo. Es una obra que viene de Santa Fe de la República Argentina, una obra musical con los personajes de las princesas, con los personajes de Disney, con todo el vestuario muy acorde a la edad de los niños, desde los 2 años hasta los 8, 9 años que les gusten esa temática. Y bueno, las entradas no son numeradas, por lo cual el que llegue antes va a tener el mejor lugar, como te decía. Y el costo es en la parte de gradas del club a 200 pesos y la parte de platea cerca del escenario en sillas 300 pesos. Este beneficio permite al jardín obtener un monto de donación para la institución, para los gastos que no son cubiertos por partidas de primaria. Y esto permite sumar a lo que con la Comisión Fomento estamos trabajando todos los días para tener los recursos, para pagar sueldos de auxiliares, parte de arreglos eléctricos, mobiliario, y bueno, todo lo que una institución lleva y necesita. Y bueno, es una forma de presentar otra cosa a los niños y a la familia, que no sea rifa, venta de números, sino es un espectáculo que Salto no está acostumbrado a tener, a recibir, que como te decía, promete mucho. Salto no está acostumbrado y otra característica del uruguayo es esperar hasta último momento. Se van vendiendo bien las entradas, hay lugares, hay entradas, como te decía, de 200 y de 300 para vender, muchas todavía. Y bueno, y la Comisión Fomento también está preparando una cantina, porque de ahí también se obtienen ganancias para lo que es el ingreso económico, ese aporte que todo suma, ¿viste? Todo el ayudo y la colaboración de las familias que están realizando, y no es poca cosa, ¿viste? Son 200 y 300 pesos que hoy es importante el monto, y hay mucha oferta, porque hay otros espectáculos que vienen para la semana. Pero este espectáculo es para iniciar las vacaciones, ojalá que el tiempo nos acompañe, que haga un día lindo, y bueno, los esperamos en Club Nacional a partir de las 3 y cuarto de la tarde, a las 3 de la tarde ya está la venta de entradas, y hoy, mañana y el sábado durante la mañana, acá en El Jardín. Muy bien, señores, vamos a la información económica, como es habitual a esta hora aquí en Salto Visión, así que cerraron las principales monedas. Es una presentación de Puerta al Este, Casa de Cambio. El dólar cotiza a la compra, 30,10, a la venta, 31,30. El peso argentino, 1,45, 2,45. El real, 8,19,60. Y el euro, 33,45 a la compra, 36 pesos. A la venta, compra y venta de la moneda extranjera. Fue una presentación de Puerta al Este, Casa de Cambio. Bueno, señores, a esta hora está fresco, 16 grados la temperatura, 72% la humedad, 1,020 hectopascales la presión para mañana viernes, una mínima de 11 grados. Tendremos una madrugada bastante agradable, por decirlo de alguna manera, con respecto a los días anteriores, claro está, 20 de máxima soleado, pero ya fin de semana, con una alta probabilidad de precipitaciones todo el fin de semana, sábado y domingo, 12 de mínima el sábado, 15 de máxima, 8 de mínima el domingo, 17 de máxima. Y repetimos, según los pronósticos, porcentaje importante en cuanto a la probabilidad de precipitaciones que se va a estar dando en esta zona del país. Señores, gracias por habernos acompañado. Diego Catani estuvo en los controles centrales. Gracias por estar allí. El reencuentro, 12.30 mañana. Que pasen muy bien. ¡Gracias!